Con este video termino el tema sobre la oración esperando que si llegaste con alguna duda pues en el transcurso de los 5 videos te hayas despejado algunas de ellas. Y ya claro el tema lo escribí pensando en los que inician este proceso, este caminar en la oración. A través de los videos fui contando algunas anécdotas de mi propia vida, de como inicié y como aprendí a entrar a un mundo completamente diferente. Mundo terrenal, mundo espiritual. Así que mi hermano o mi hermana que estás viendo el video, disfruta este último platillo. Hay un cuento que relata la historia de un hombre que diariamente hacía oración al pie de un crucifijo. Un buen día mientras oraba, postrado ante esa cruz donde estaba una imagen representativa de Jesús, dijo Señor, tú fuiste golpeado y crucificado por toda la humanidad y aún sigues ahí. Déjame ocupar tu lugar, quiero estar en la cruz para que tú descanses. Se hizo un silencio. El hombre cerró sus ojos. Levantó su rostro como esperando una respuesta. Y de pronto, se escuchó una voz que provenía de lo alto. Gracias, hijo mío. Tus palabras me han conmovido y por eso cumpliré tu deseo de sustituirme en la cruz. Pero quiero que tengas mucho en cuenta que no será fácil. Lo lograré, Señor, dijo el hombre. Te lo prometo. No tendrás queja de mí. Bueno, entonces, dijo la voz, pon mucha atención a lo que voy a decirte. Al momento que yo baje de la cruz, tú ocuparás mi lugar. Pero pase lo que pase, no te muevas, no hables. Sí, Señor, así lo haré, respondió ese caballero. Y el cambio se hizo. Jesús bajó y aquel hombre subió a la cruz. Cuenta la historia que durante muchos, muchos años aquel hombre cumplió su palabra de no moverse, no hablar, a pesar de ver infinidad de hechos que pasaban en el interior de aquel templo. Una tarde, entró un varón vestido muy elegante, llegó ante el crucifijo y se inclinó para hacer oración. Minutos más tarde, se levantó y se marchó. El hombre que ocupaba el lugar de Jesús en la cruz se percató que olvidaba un portafolios negro a un lado de la banca. Al poco tiempo, entró un indigente y al ver que no había nadie, tomó la valija y se fue. Tiempo después, también entró un joven a orar y mientras lo hacía, entró nuevamente el hombre que había olvidado el maletín. Al ver al muchacho y pensando que él se había adueñado de sus portafolios, le pidió que se lo devolviera. El jovenzuelo, sin entender lo que pasaba, negó haber tomado algo, pero aquel individuo estaba descontrolado y empezó a golpearlo. De pronto, una voz resonó en aquel recinto. ¡Basta! ¡No lo golpees más! El hombre vestido elegantemente, alzó la vista sorprendido y vio que la imagen de Jesús en la cruz le hablaba. Sin saber qué hacer y asustado por lo que estaba escuchando y viendo, solo atinó a correr y a salir. De aquel lugar, el muchacho también se había marchado ya. Cuando todo volvió a la normalidad, Jesús apareció y se dirigió al sustituto con voz de reclamo al momento que le ordenaba. ¡Baja de la cruz! No eres apto para seguir ocupando mi lugar. Pero Señor, no podía permitir tal infamia. ¡Baja de la cruz para que podamos seguir hablando! El sustituto bajó y Jesús volvió a ocupar su lugar en la cruz y hasta ese momento siguió hablando. Tú ignorabas que aquel hombre vestido de traje es una persona muy rica y además se dedica a traficar con jovencitas. En el portafolio extraía el dinero que más tarde pagaría por la virginidad de ellas. El indigente, por otro lado, necesita mucho de ese dinero, pues así podría comprarse ropa, alimentos y muchas cosas más. Con referencia al joven, si hubieras dejado que lo golpearan un poco más, sus heridas no hubieran permitido marcharse, puesto que vino a este lugar a dar gracias por un viaje que iba a realizar. El avión en el que iba hace unos minutos se desplomó y él murió. Tú no sabías todo esto, pero yo sí sé todo lo que pasará y lo que no. Y Jesús cayó para siempre. Muchas veces, mis queridos hermanos, le decimos a Dios cómo hacer su trabajo, como si Él fuera nuestro sirviente. Él puede demorar en sus respuestas, pero sabe por qué. Siempre hay un propósito. El dedo de Dios no se mueve a la ligera. Y recordemos que Dios es perfecto, mis hermanos. Y aparte, es un Dios justo. Hay una historia bíblica muy, muy hermosa que puede ayudarte a comprender que aún en los momentos en los que parece que Dios se olvida de nosotros, no es así. Sí, eso parece desde la perspectiva humana, pero no de Dios. Y Jesús no llegó, mi hermano. En el libro de Juan, capítulo 11, se narra una de las historias más hermosas de este Evangelio, por lo menos en lo personal, así me parece, por la enseñanza que nos regala. Dice que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. En el versículo quinto, encontramos literalmente, dice, El día que Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas hicieron lo que comúnmente cualquiera hubiera hecho. enviaron una nota urgente a Jesús. Decía, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y desde luego, quiero imaginarme que siendo amigas de Jesús, no tenían la menor duda de que Él acudiera a su llamado. Pero sucedió que Jesús no acudió. En el versículo 6, dice, que después de que Jesús se enteró que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, permaneció aún dos días más en el lugar donde se encontraba. Y los días pasaron en espera mientras Lázaro enfermaba cada día más. Y Lázaro murió y el amigo que la amaba nunca llegó. Marta y María debieron haberse sentido completamente solas, desesperadas y preguntándose lo mismo que muchas personas en el mundo en algún momento. ¿Dónde estás, Dios? Jesús, ¿qué dices amarnos? ¿Qué eres nuestro amigo, nuestro auxilio, qué eres amor, vida, luz? ¿Dónde estás? ¿Acaso te has olvidado de nosotros? Jesús, Jesús, después de cuatro días de la muerte de su amigo Lázaro. Si tú has pasado por algún momento así parecido, si has perdido a un familiar querido como sucedió con Marta y María, Jesús tiene unas palabras para ti. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí no morirá para siempre. Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. En aquella ocasión Jesús le hizo una pregunta a Marta y te la dice hoy a ti, nos la dice a todos. ¿Crees en esto? Marta contestó, sí señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. versículos 26 y 27. Marta contestó esto, ¿tú qué contestarías? ¿Cuál sería tu respuesta en este momento en el que parece que Dios no te escucha? ¿Contestarías igual que Marta a pesar de que su amado hermano ya estaba muerto? no resulta fácil creer en Dios cuando ante nuestros ojos se está derrumbando todo. Pero en esto debes, en esto consiste la fe. Sin embargo, como lo he dicho, para poderlo comprender, por lo menos en parte, debemos estar en un plano espiritual pensando como simple mortal no va a suceder. Dios nos ha dejado promesas muy hermosas a través de sus profetas. Promesas que en los momentos difíciles olvidamos dado que hay un enemigo que también está ahí siempre acechando en nuestras vidas. Y este se alegra cuando le damos la espalda a Dios, cuando entra la desconfianza, cuando perdemos la fe. Dicen los textos hebreos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 8, 38, 39. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dijo Dios a través de su profeta Isaías 41, versículo 10. Pero ve ahí también el ejemplo de máxima fe en aquel hombre que a pesar de haber perdido todo lo que poseía, familia y bienes, incluso su salud, porque los textos hebreos dicen que padeció una enfermedad que le cubrió desde las plantas de los pies hasta la cabeza y que al rascarse por la inmensa comezón que sentía en la piel, ésta se le desprendía en trozos hasta dejar ver los huesos. Él dijo algo muy hermoso, aunque él me matare, en él esperaré, en el libro de Job capítulo 13 versículo 15. Los textos bíblicos también dicen que después de haber pasado por toda clase de calamidades, Job fue recompensado por Dios, sin embargo, si este hombre hubiera traicionado a Dios, su paga hubiera sido la muerte, porque el Señor es la vida y cuando tú lo dejas o si, te alejas empiezas a morir. En la Biblia también hay una historia muy conmovedora en la cual Dios aparece haciendo promesas, ponga usted atención, pero que después se desaparece, habla, promete algo y se esfuma o aparentemente de eso parece ser. Y aunque los textos hebreos no lo manifiesten, me imagino los momentos de preguntas y cuestionamientos hacia él, a por qué, qué sucede, dónde está. La historia se remonta a más de 5.000 años en el tiempo y nuestro protagonista se llama Abraham. Él tiene a su esposa llamada Sara. Ella es estéril y no puede proquear hijo o alguno por eso. Cuando Abraham tiene 75 años de edad, Dios se le revela y le dice que será padre de una gran nación y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12 versículos 2 y 3 Pero Abraham para Abraham esto debió ser una gran noticia. Pero ¿podría ser esto posible dada su edad y la esterilidad de su esposa? Pasó el tiempo y no sucedió nada. Y Dios volvió a presentarse por una segunda ocasión y dijo porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia podrá ser contada. Génesis capítulo 13 versículos 15 y 16 pero después de que el señor apareciera por segunda vez tampoco nada sucedió y el tiempo siguió transcurriendo en el más completo silencio hasta que Dios volvió a presentarse por tercera ocasión sin embargo en esta Abraham ya no se quedó callado y preguntó señor que me darás siendo así que ando sin hijo esta referencia está en Génesis Génesis 15 versículo 2 y Dios respondió mira ahora los cielos Abraham y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia Génesis 15 versículo 5 pero algo no encajaba en todo esto pues el tiempo seguía transcurriendo en la más completa normalidad sin que algo fuera de lo normal sucediera y aunque en la Biblia dice que tanto Abraham como su esposa creyeron así lo dice en el capítulo 15 versículo 16 creyó a Dios y le fue contado por justicia pero yo yo en lo personal quiero imaginarme que tuvieron suficiente tiempo para hacerse preguntas como que si Dios había olvidado de su promesa por ejemplo y la promesa de Dios se manifestó sólo cuando Abraham contaba con 100 años de edad y su esposa 90 25 años de espera mi hermano todos sin excepción hemos vivido tiempos de aflicción de crisis emocional tiempos en los que nos hemos sentido completamente solos a pesar de estar rodeado con nuestra familia tiempos en los que no sentimos la presencia de Dios en ninguna forma hemos visto los diferentes factores por los cuales pueden ser la causa de no recibir respuesta alguna o por lo menos humanamente si lo sentimos antes de gritarle a Dios y cuestionarle su aparente ausencia analicemos bien las cosas que desde luego no se nos ha dado autorización para cuestionar a nuestro creador ya te he comentado que para poder entender a Dios se necesita entrar a un plano espiritual de lo contrario no puede estar posible así de sencillo pongamos el ejemplo de los radios de comunicación mi hermano mi hermana que estás ahí acompañándome para que yo pueda enviar o recibir mensajes al otro radio al que yo quiero comunicarme debo sincronizarlo en la misma frecuencia de lo contrario no podrá haber enlace alguno eso lo comprendemos has has pensado en algún momento en que puede que pase lo mismo entre tú y Dios piénsalo de esta forma puede que estés en otra frecuencia y que Dios te esté enviando señales mensajes a diario a todo momento pero se van a otro lugar porque tú no estás sincronizado con él Dios día a día está intentando comunicarse contigo conmigo con todos pero si estamos en otra sintonía no vemos no sentimos no escuchamos nada por lo mismo y luego nos preguntamos porque Dios no contesta y somos nosotros el problema Jesús dijo cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré así será glorificado el Padre en el Hijo lo que pidan en mí yo lo haré así lo leemos en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 13 y 14 y ponga usted mucha atención a lo que escribió el evangelista esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad él nos oye si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido primera de Juan capítulo 5 versículos del 14 al 15 mis hermanos con esto terminamos el tema ojalá de todo corazón yo se lo digo le haya ayudado en algo pequeño por lo menos el tema como le dije lo escribí pensando en los que están iniciándose en este camino cuando yo inicié me costó mucho no hubo muchas personas que me dijeran cómo realizar la oración te dicen que Dios es amor que Dios es una fuente de amor que si nos bañamos en ella encontraremos un mundo diferente y todo bien bonito pero una cosa es que nos lo digan y otra cosa es aprender a hacerlo a caminar paso a paso hasta llegar a ese océano infinito que es la oración Dios te bendiga y nos vemos en otro video